hola chicas bueno en este vídeo este les quiero enseñar algo que he comprado recientemente y a través de algunas semanitas este con plenación y mirando este para encontrar para el cuarto de mi hija ella me pidió su propio espacio quiere su propio cuarto y bueno no le puedo dar su propio cuarto ahorita porque este mi hermana se está quedando en el cuarto de ella por un tiempo pero este si compramos lo que es otra cama y va a compartir el cuarto con su hermanito así es de que este cuarto lo voy a dividir para ella y para él en decoración y bueno les quiero enseñar este cuadro de aquí lo primero que sale en esta bolsa este cuadro miren qué bonito está este este cuadro lo seleccioné porque realmente creo que inspira inspira a volar alto inspira a pensar alto inspira a ponerte propósitos y metas grandes y eso es lo que quiero para mis hijos que vuelen alto con cualquier mamá y más que nada enfocados y para la gloria de dios que él haga todo esto posible en mis hijos y yo tengo esa fe y bueno este por ese motivo este seleccioné este cuadro de aquí también otra este de aquí y este cuadro de que este lo sentí muy apropiado para ella porque ella le encanta la nieve me encanta la nieve y este y bueno en los corazones el color en la lama está muy bonita y bueno este todo en este cuadro me gustó así de que y son todos los para que van a ir en su cuarto también otras otra este esto de acá este de aquí son estos ganchos y bueno este no tenía planeado comprar los ganchos aún pero he mirado el paquetes más pequeños y bueno este este viene de 18 ganchos y este y por el precio me pareció aún mejor la oferta que lo que nosotros que viene de 10 10 ganchos o 12 algo así de que de una vez lo traje y solamente estaba ese paquete y la verdad no yo he mirado así que lo prestan en ese tipo de paquete por ese precio y bueno también unas sábanas que tienen un fuego normal de sábanas que viene de abajo en la que es chinita de los lados y también para crujarse la de encima y un almohadón también este de aquí y bueno este va a ser para como es un cuarto que está compartiendo este no tiene muchos muebles así es de que éste decidí que va a separar como para yo creo que una ropa interior también a lo este perdón este va a ser para cinturones a ella le gusta mucho usar cinturones y cositas así es de que se usa para cinturones y a ver qué otra cosa se me ocurre que vayan junto con los cinturones pero este de aquí es para la ropa interior y bueno dentro de aquí pusieron este es una lama y este es como de accesorio y decoración los espacios y bueno este es una lama y junto con este combina muy bien y otra de las cosas es de que siempre me ha gustado comprarles o mirar estoy siempre ando buscando cosas que ellas pueden entretenerse que no solamente sea a través del celular o de juegos de las televisiones y cosas así así es de que bueno siempre supe que le iba a comprar para pintar pero no es el que yo me imaginé que iba a comprar yo quería uno más grande pero este por el momento ya no cuenta con el espacio este muy amplio así es de que decidí comprarle este pequeño cuando lo miré dije bueno esto es perfecto para para que desde pequeñita este imaginación fluya y su técnica vaya mejorando desde niña así es de que decidí comprarle este que es para pintar y aquí estamos este un paquetito de 13 y paquete 35 cuadros para que ella comience a pintar las pinturas ya las tenemos desde hace cuándo y este y aquí está las brochas las pinturas no se me ocurrió traerlas para el vídeo pero si tiene pinturas ya ya va ya este ya está preparada para para que los use y también compramos esta alfombra es una alfombra grande no la voy a desdoblar porque si está grande y éste y bueno escogimos estos tonos para ella como ven va a combinar con ese cuadro y también con las sábanas y éste este no tiene ese tono pero como quiera va a combinar con la colcha porque la colcha tiene color color de rosa miren aquí está la colcha y bueno se mira así bicicletas pajaritos este como medio así como antiguo viajar fotografías ahorita todo como que como que viene así inspirando para así para viajar y bueno me gusta me gusta mucho y si decidí como decidí escoger este de aquí y por último aquí está la lámpara así es de que cuando ya esté todo acomodado les voy a les voy a enseñar como quedó todo y y si ok bueno todo esto le se lo agradezco a dios porque si es con este como le digo no fue todo comprado de ya fue a través de unas semanitas y éste y ella ya quería estrenar las cosas que ella miraba que habíamos comprado y le dije no todavía no aún falta y para ponerlo todo junto y que sea para ponerlo todo junto y que sea bonito desde el principio y si le dije que se esperara pero éste ya ahorita me voy a dedicar a eso y si así es de que bye les bendiga yo les voy a enseñar cuando ya esté puesto el cuarto ok chicas olvidan la coche que les enseñé este no me gustó mucho y la fui a cambiar bueno si me gustó la otra pero esta mañana fui a la tienda y mire este otro juego de coches que me gustó más el que ya había comprado así es de que me iba a poner y no me sentía conforme así es de que decidí esta empacarla y llevarla a la tienda y cambiarla por esta que totalmente me gustó al 100% y bueno mire aquí está ahora ya la saqué de su bolsa y bueno ahora atenderla cuando ya termine se las enseño ok ok chicas miren como se mire este juego de colcha con esta almohada y el color los unicornios y el juego de sábanas obviamente también ya está puesta aquí está el otro almohadón y esta viene con el juego de colchas colcha y aquí está el unicornio me hubiera gustado que esto fuera de en otros tonos a lo mejor turquesa con este con moradito o otro color no este anaranjado pero bueno este no importa ya tiene una almohada de un unicornio que lo voy a tener que buscar porque como no tenía cuarto pues esas cosas si estaban en diferentes partes de la casa así es de que este ya teniendo su cuarto pues ya va a ser un poco diferente también el cuadro que ya lo puse allí y bueno falta por acomodar más así es de que ahorita continuo con eso es la alfombra y bueno este también la voy a poner lo que he hecho miren como se termina la transformación muy diferente y continúan con lo demás y para estos de aquí que vienen también con mi con esta concha y bueno los unicornios de un lado para que cuando le compre otra colcha porque como les he dicho en vídeos anteriores yo no soy este no sé mucho de tanta rutina así que obviamente que le voy a estar cambiando la colcha y este bueno así es de que le voy a poner estos adornos aquí para cuando yo compre el otro otro este otra colcha este cambie y bueno si miren los unicornios de diferente y los otros stickers que vienen con otra colcha estén de este lado y así cambiarlo así es de que eso es lo que voy a hacer ahorita entonces se los enseño y aquí está el primero miren miren y bueno este en todo caso de que esto se le quiera despegar voy a tener que usar la la pistola de resistol es la que se conecta excuse me y bueno un unicornio, una estrella y la luna como les dije este va a estar en su ruta interior ahora voy a continuar con este pequeño y este pequeño este voy a intentar hacer lo que ustedes aquí mirando este pequeño le voy a poner este unicornio de aquí a ver ahora tenemos que comienzo agarrando la cama y esto nos va a poner entonces de que ahorita se los enseño y ya estoy hecho y bueno en este decidí ponerlo encima por la forma en que lo voy a acomodar porque este va a ir aquí así de esta forma a lo ancho y este va a ir de esta forma a lo largo sobraron otros para algunas otras cajas que vaya a comprar en el futuro no sé este dependiendo de cuándo esté todo acomodado si necesito más cajas ya compraré más bueno aquí les quiero enseñar esto todo esto es lo que tenía tenía alzado para mí ya no lo podía usar por lo mismo que no tenía su propio espacio y bueno estas de aquí son de que le hicimos su cumpleaños en enero y bueno este los invitados le trajeron estos de regalo y ahorita ya va a tener su no sé cómo cómo los voy a los voy a poner para que ya los pueda usar algunos porque como quiera está muy pequeño el espacio para que los destape todos y también es de que creo que en ciertas cosas necesita esperarse a otro día a una edad más apropiada para que los pueda valorar y jugar bien con ellos aquí hay más regalos más este más este me parece que es un perfume un shampoo y más este más pesitas por ejemplo este se tiene que esperar y aparte no pintan nada todos los transparentes este aquí está esto también le regalaron esta cajita está muy linda miren y aquí estoy poniendo por lo menos sus joyas quiero una de estas para este para lo que son diademas otra para para gorras porque le encantan las gorras y bueno quiero hacer un joyero donde pueda poner todos sus los que son los brazaletes y collares colgados así expuestos para escoger fácilmente y rápidamente esto los usa regularmente para la iglesia los accesorios a ella y este miren aquí está el que les dije que ya tenía para pintar y este lo he puesto de este lado así que bueno no quiero que todavía le dé permiso de destapar o usar esto de aquí porque quiero estar bien bien segura de cómo poner todo y después para destapar todo lo que aquí este si ya lo destapó vino una de de mis sobrinitas Esther que querían jugar con ella y 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 esto y y y y y si tiene más que van a ir entrando pero por lo que les enseño esto ok estoy de esta fe esto Y lo que voy a hacer ahora Es que los voy a poner en algunas charolas Que no compré hoy Pero que tenía en casa Y los voy a acomodar De esta forma Esta charola ya la tenía Y bueno, voy a poner todo aquí Este Ya terminé Y se mira así Ahora este paquete Y este paquete van a ir en este En esta charolita de corazón Ok, ya está Y ahora ya solamente lo voy a poner en su lugar No sé si esté bien aquí O Más probable que acaben Ahí Yo creo que lo voy a poner aquí por mientras Estos paquetes los voy a alzar De esta forma No es exactamente aquí en su lugar Pero voy a buscar un espacio en el closet Y este Sí, para que los destape cuando esté más grande Estos son juegos De trastecitos y ya tiene Que tiene uno destapado El que les enseñé Así es de que este es el que Que va a estar usando por mientras Hola Aquí está Ya el cuarto Más o menos terminado Porque sí le hace falta Algunas otras Algunos otros detallitos Que le quiero Poner aquí Y bueno Esta es tu cama Esta es la colcha Miren Los tonos que bonitos Se ven Moraditos De este lado Va a ir Una mesita Nochera Hoy Ayer en la tarde Y hoy Anduve en busca De un par De mesitas Nocheras Perdón Una para aquí Donde está este unicornio Y una para de este lado Para que este Mi hijo Mi hijo Tenga una Y mi hija Tenga otra Esta es la cama De mi hijo En la sección De él Es de dinosaurios Pero bueno Ya tiene 11 años O creo que ya Necesita otro 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 tema Más este Más adecuado A su edad Y le voy a preguntar A mi hermana A ver si quiere Estas decoraciones Para mi sobrinito Él tiene Me parece que 6 años Así es de que Creo que son más adecuadas Para él Que para mi hijo Ahorita Y A ver Bueno Miren Aquí está Todo El perfil completo Este mueble Que está allí Es este Muy especial Lo hizo uno De mis tíos Y bueno Ahorita Él vive en México Se llama Dan Y él hizo este mueble Ha estado conmigo Ya desde Como unos No sé Unos este 10 años Yo creo Y bueno Este Quiero comprar Un tocador Donde tengan niveles Para poner cosas Hacia arriba Un espejo Y Y ahí este Poner Ponerlo De este lado Cambiar la cama Para de este lado Y de aquel lado Poner el tocador Y creo que va a estar mejor Este Simplemente porque Para cuando la peine Y así es lo que Se me ocurre A ver A ver De este lado Me voy a acercar Para que lo puedan ver Un poco más Y No tiene mucho Están compartiendo Este cuarto Así que Tengo que poner Muy pocas cosas Tengo planes Para decorar Esta cama Y este Un poquito más Y bueno Cuando lo haga Les voy a hacer otro video Ok Quiero este Poner unas Lucecitas Y demás Y una Como una Enredadera De flores Aquí Y yo creo que Aquí también Pero En este momento Que lo haga Este Como les digo Les voy a hacer un video Quiero allí Como un cuadro Y no sé Allí que Porque está muy Muy blanco Todo Y sí Ok Así que Este es el fin De este video Yo les bendiga Este Me tardé en hacer Este video Porque son varios Capítulos Que puse juntos Y bueno Bien Está terminado Espero que les haya Haber gustado Algo un poco Diferente No tiene que ver Con la jardinería Si les puse Una planta Y es esta Que está aquí No sé La pueden mirar Y ya Bye chicas Yo les bendiga Y también Feliz Día de las Madres Están diciendo Feliz Día de las Madres Porque este video Lo estoy terminando El 10 de mayo Así que Feliz Día de las Madres A todas Y aquí está mi bebé Di hola Hola Yo voy a la escuela Ah Paso a la escuela ¿Cómo te fue la escuela? No Ok Mándalos un besito A todos Y les bendiga Bye bye